¿Por un día? ¿Te cajas por un día? Que siempre llegas tarde, pues. No, está bien, que si llego, no, no, yo ya te dije. No, siempre, no, siempre llegas. Pero pensé que estés grabando conmigo, si te llego, si te llego el pincho, si te ata. Y sabes que siempre llego tarde, que estés grabando conmigo, entonces, por favor, ¿se puede retirar? ¿Yo puedo grabar el episodio sola? Normal, porque, escúchame. Yo no tengo ningún tipo de problema, eh. Yo no tengo problema, no me importa a mí. Yo ya te dije por qué yo llegué tarde y no me estoy excusando. No te estás excusando. Yo no me estoy excusando, te dije que yo fue a mala mía llegar tarde. ¿Fue qué? ¿Fue qué? ¿Fue qué? Tú estás sacándome en cara. ¿Fue qué? Tú estás sacándome en cara a mí de que siempre llego tarde. Acabas de decir, fue mala mía llegar tarde. Es que tú me dijiste a mí que no me tengo que excusar. ¿De dónde mierda sacas esas huevadas? ¿De qué? Mala mía. ¿Maluma? Mala mía. Ayer me tiré a tu hombre, mala mía. ¿No escuchaste esa canción? Sí. ¿Quién escucha a Maluma en estos tiempos? O sea, sí, pero, ay, mala mía. Es como irte, no sé, a México un día y regresar. Ahora la pinche cabrón o irte dos semanas. Pero yo no le he dicho en ese sentido. Escúchame, yo hace años conocí a una huevona que estudiaba conmigo. ¿Cómo? Qué novedad que conozca a una huevona. Todos los días conoce una nueva. Que estudiaba conmigo, impro en el Mali. Ya, debes sacarla. Entonces, este, había estado hace cuatro años en Argentina. Entonces seguía diciendo, pero che, boludo. Es una cosa, pero... Escúchame. Y te lo mirabas, oye, qué chévere, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo has estado en Argentina? Hace cuatro años. Pero ese es el dejo. Yo no estoy hablando como colombiana, no te estoy diciendo nada. Solo una palabra específica. Mala mía. Pero es como que... Mala mía, mami. Mala mía. Estúpido. Mala mía. Bien, yo he venido con... Mira, encima, tienes que... Ven adentro, mala mía. Yo podría decir un chiste, pero no lo voy a hacer, ¿sabes? Porque no quiero empezar mal. Después del acto de amor que hiciste que Fiorello me acaba de contar. ¿Qué acto de amor? ¿Fue un acto de amor o no fue un acto de amor? Con yo, contra viento y marea. Sí. Yo no puedo contar. ¿Cómo la hueva? Yo voy a contarlo también. Yo sé que lo hace... Pero mira cómo me miras. O sea, de verdad, fuiste corriendo por mí. Escúchame. Yo había venido con la intención de destruirte porque ese era nuestro trato, pero... Ah, no, también te vas a mirar. Porque para empezar no tenemos nada. Después de que Fiorello vino y me dijo, ¿sabes qué, Roxana? Brian ha ido corriendo por ti. ¿Qué corriendo? Yo dije, no puedo destruir. No puedo destruirlo. Es demasiado lindo. Escúchame. Está buena. ¿Cómo sonríes cuando hablas de mí? Mira. ¡Ay, me encanta! Qué linda cosa. Esta buena llegó dos horas tarde. Pero no estamos presentando cómo vamos a presentar el programa. No podemos hablar. ¿Cómo vamos a presentar el programa? Es que ya me olvidé. Empecé hace dos meses. Es que pasa cuando tienes otro partner. Claro. Te confundes. Pero no importa. Yo, a qué serlo como sea. Como cualquier cosa. Porque al fin y al cabo esto es así, ¿no? Cualquier cosa. Mira. Llegas tarde siempre. No, no. Es que no me saques sin cara. Ya, ya, ya. Ya. Hay que empezar. Hay que pensarlo. Hay que empezar. Hay que empezar. Vamos a empezar. ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué no fui a la universidad? ¿Cuántos problemas más creen que duremos? Yo no creo que más de dos. Sí, me voy al pincho de la verdad. Yo no lo mismo. Sí, yo también pienso lo mismo. No lo mismo. Es como cuando tienes una pareja y ya se vuelven padres y ya se hartan de verse la cara. Lo mismo está pasando acá, pero sin un niño de por medio. Lo veo la cara y ¡ah! No, este es un niño, pues. Este es un programa. Ese sí, ¿no? Es un niño. Ya no te puedo ver ya. Es más, este niño ya tiene un padrastro. Bueno, tiene dos. Está la vera, pues, ¿no? Tú te fuiste con otro. Yo me quedé sola. Creo que yo debo... Este niño es como de un solo padre, uno responsable que está ahí presente, trabaja, mientras la otra persona hace lo que quiere y llega tarde. Prefiere ocuparse de ella misma, de cómo se ve o cómo se siente. Arriba el matriarcado ahora. Entonces, y... Ya cambió el tiempo. Ahora las mujeres nos quedamos así. Ahora los hombres... No, ¿y qué vas a comer? Plástico. No, toma tu plástico. Ya hay que empezar el programa. Bienvenidos a... ¿Qué somos? No, pues 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¿Puedo ver la intro? Porque no me acuerdo. No, no, vas a ver la intro. Tú te tienes que acordar de ese... ¿Cómo era? Mi intro tenía miedo. Simplemente entraba a saludar. No, era como que, gente, bienvenidos a un... ¿Qué somos más? Claro, claro. Cuidado. Amigos. Bienvenidos a... ¿Qué somos? ¿Qué somos? No, no podemos hacer esto. Nos llega. No puedo hacer esto. No, ¿qué? Ya, la mierda. Hay que empezar el programa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué? ¿Has pedido cosas? ¿De cuál es el tema? Es que no... ¿Has preguntado a la gente de qué vamos a hablar? No, no, no. Es que es surprise. A la gente que seguía el que somos tiene que saber... ¿A qué contarles? ¿Qué pasó con nosotros durante este tiempo? Ah, eso sí. Claro que sí. Yo soy la mente creativa de este programa. Yo fui la creativa. ¿Qué? ¿Me va a dar las ideas a mí para hablar? Yo, crean mío siempre. Yo escribo siempre. Acá viene pizarra de otras que yo escribí. Que yo puse. Yo me encargo de todos los temas de todos los meses. Te voy a tomar una foto a la pizarra, ¿verdad? Y se acabas de dar cuenta. Y la subes. Y la subes en el camión. Ahí está la pizarra. Ahí está. Dos meses desaparecida de la faz de la tierra. Roxana que recién ha regresado hace poco a sus redes sociales. No a las redes de sus amigos o de otras personas. O bueno, a tus propias redes te reactivaste hace poco, ¿verdad? Ha grabado hace poco. Sí. Un video donde dijiste que hemos dejado de ser amigos. ¿Es que la verdad o dije lo que no era? Era normal, o sea. ¿O no? No. Ah, no. O sea, que no te veo. Ah, o sea, que tú no, 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 no. No, no, porque no me ves, no. Es porque tú me dejaste hablar. O sea, hay que decirle a la gente por qué no nos dejamos de ver, claro. Yo dejamos de grabar porque yo, bueno, me hice por ahí una operación, me dio COVID. Y luego la última vez que yo me vi, me vi contigo fue en Arequipa, ¿verdad? Nos vimos hace poco, en el casting. Ah, ok, sí, claro, ya me acordé. Nos vimos en el casting, ah, me fue, ay, ¿cómo estás? Eh, qué chato es medio, eh, eh, eh. Y después sale un video de mierda diciendo, eh, no es mi amigo. Ya no nos hablamos hace tiempo. Ay, no es mi amigo. Y yo estaba acá mientras le editaban, decía, ah, pero hace dos semanas, él estaba, eh, eh, ¿qué fue? Eh, vamos a tomar, no, no puedo, amigo, porque ya, entonces cuídate, ya, cha, cha. Nos vemos para grabar, sí, ya puedo grabar y estoy tirada. Escúchame, no. ¿Qué he pedido? ¿Qué he pedido? No, me bloqueé en ese momento. No me acordé de ese día que te vi en el casting. Perdóname. Ah. No, perdóname, no, me llegas al pincho. No me acordé. Muy bien. Pero, ¿qué pasó, pues? Tú no me dejaste de hablar, tú no te empinchaste conmigo y a mí no me empinchaste. Tú claramente, o sea, es que él es estúpido, ¿saben? Porque yo me molesté con él y él no sabe por qué me molesté con él. Me parece estúpido que él no sepa por qué yo me molesté con él. Es increíble que no sepa. ¿Por qué no sabes? Deberías de saber. ¿Por qué voy a saber? Porque me molestó. Es que ese es el problema con las mujeres. Deberían decirlo. Oye, ¿sabes por qué esto molesta? No. Por tal cosa. No, 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 no. Pregúntame por qué sé que te has molestado. No, no, no. Pregúntame. No, 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 no. Es que yo no te tengo que... Ahora después me pregunto si me importa. Es que sí, no sé. Para mí de repente es una cojudez. ¿Me entiendes? No, es que eres una cojudez en realidad. Porque tú sabes lo que a mí me molesta. Ya. Y no tendría por qué decirte, oye, ¿tú sabes por qué me molesté? Ya. O sabes que estoy molesta. No, no puedo decírtelo. ¿Por qué? Es que no sé, de verdad. De verdad, ¿por qué estoy molestado? A esto se le llama amistad, ¿saben? O sea, esto se supone que era una amistad con él. Ni siquiera sabe cuando yo me molesto. Y cuando él se molesta y pasan días sin hablarme, yo sí tengo que saber. No, pero ¿tú sabes por qué yo estoy molesto? ¿O me molesta? Sí, porque me escribiste después de días y me dijiste, ¿sabes qué? Me llega el pincho esto. Pero claro, don pendejo hace lo mismo, pero nadie le puede decir nada. Don pendejo sí puede hacer todo, pero uno no puede hacer nada porque a él le molesta. Haz memoria, mierda. Acuérdate, ¿qué has hecho? ¡Acuérdate! No me acuerdo nada. No, espera, ¿no me vas a voltear el pastel? Escucha, pero ¿no viste mis indirectas en Twitter? A ver, voy a ver. No las veas porque ya pasó, ya bajó, está muy abajo. ¿Pero no viste mis indirectas? ¿Te estás refiriendo a...? Ah, sabe. ¿Sabe de qué me molesté y se hace el de imbécil? Porque así son los hombres, ¿sabes? Se hacen los imbéciles cuando saben qué es lo que nos molesta. No, 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 debo ir. Porque está muy lejos. Hay otro motivo por el cual... No, no fue por eso. Es que es tu pie para molestarme por eso. Entonces... Un motivo mucho más grande por el cual yo me molesté contigo. Y tú lo sabes muy bien. No lo puedo decir porque no lo puedo decir. No sé. Porque nos va a dejar muy mal. No sé. No, sí sabes. No te voy a decir. Es que se me va a escuchar. No se va a escuchar. No se va a escuchar. Me llega el pincho. Me reviente el útero. De que digas una cosa, que sí, que esto, que el otro. Y al final, boom, mierda. No, ya yo sé lo que tú me vas a decir. Si hablamos acá de personas que llegan al pincho. No, no, yo te entiendo. Que hacen una cosa y hacen otra. Estás, creo que te hablas a un espejo. No, 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 no. Escúchame tú a mí primero, pedoce mierda. Escúchame. No, no, no. Ahí. Todo lo que tú me digas te estás hablando a ti misma porque... Escúchame. Yo te voy a decir, ahora te voy a reventar el celular. Escúchame acá. No, no, es que por eso no lo tomes a mal. No lo tomes a mal. No lo tomo mal. Tú cuando me dijiste a mí por qué tú te habías molestado, yo te entendí. Dije, puta, está bien. O sea, es normal que yo te guste, que estés celos y que lo conversemos porque al final tenemos una amistad. Pero yo no te dije nada a ti, yo no te encaré, yo no te dije nada porque dije, bueno, este es imbécil. Entonces, ya siempre le he dicho, no puedes ser bueno, no puedes ser hueón. Sí, igual. Está conchese. Pero entonces yo dije, ok, esta vez son sus decisiones, yo no tengo por qué juzgarte, yo no tengo por qué molestarme. Me molestó, sí, te mandé en directa, sí, tú no te diste cuenta, que es imbécil, claramente. Ya, ok. Pero está bien, ¿me entiendes? Y después nos dejamos de hablar, nos dejamos de hablar, pero yo no te estoy, yo no te estoy diciendo, puta, que esto, que puta el otro, que esto, que esto, que el otro. No, yo por eso, por las mismas razones. Y así como tú me dices a mí que yo aconsejo, tú también aconsejas y tú no la aplicas. Por las mismas razones de las cuales tú te molestaste, yo también sé que yo te gusto, sé que tú te mueres por mí y también sé que no me escuchas porque tú dices, no, no lo voy a volver a hacer, no, no lo voy a. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Claro, claro, ¿y cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Entonces, somos iguales. Estamos iguales. Entonces somos iguales. Somos iguales. Y te encanta. ¿Qué? Porque no sé si lo haces porque de verdad eres así o lo haces porque de verdad quieres joderme. ¿Cómo lo voy a hacer por joderte? Ah, que no, yo lo hacía por eso. No. Ah, eso no era, eso no era, eso era como que yo no... ¿Qué ha sido? O sea, ¿de verdad lo hacía por joder? Obviamente a mí me llegó al pincho que no tengo y que puedo tener, pero me reventó. No, yo no lo hacía por joder. Es que ese es lo peor, ¿me entiendes? Cuando tú haces algo, dices, ah, puta, voy a hacer esta vaina porque lo voy a joder, porque sé que le va a joder. Ya. Y ahorita me acabo de enterar de que lo hacía porque te nació hacerlo, entonces. Porque quería, porque me nació. ¿Y por qué? Porque sí. Pero no te puedo juzgar, no puedo decir por qué. No puedes, no, tienes rabo de paja tú. Bueno, ahora rabo de... Es que no importa si yo tengo rabo, rabazo. Ahora tengo el señor rabo. Pero no importa. No, no puedo, no puedo. Estúpido, pero entonces... Tú me estás diciendo, porque me han contado que ahora que tienes un rabazo, ya no quieres que te lo vean. No, no, lo que pasa es que yo me echo bien mal la fama de algunas cosas. Entonces, acá mi amiga tiene novio casi esposo. Entonces, claramente, cuando yo vengo a grabar, me tengo que tapar el culo porque yo no quiero que me vean. ¿Qué? ¿Me entiendes? Porque a mí yo no quiero. Cuando, obviamente, mi amigo se voltea, obviamente, me levanto el polo y muestro el culo porque Brian lo ve así, claramente. Y Brian se virolea y se le sale la baba y dice... Yo te voy a chupar el culo, me dice así. ¿Se acuerdan de un par de episodios donde él me dijo, escúchame, escúchame? ¿Se acuerdan de un par de episodios anteriores donde él era asquiento? Y eran toda la asquerosidad que me dice. Qué asco, qué asco. No, yo soy asquiento. Yo soy asquiento y no haría eso. No haría eso, no. Hoy bien, vamos a hablar, amigos, de los tipos de besos en el culo. ¡Ah, la mierda! No, mentira. Ya, escúchame. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar de lo que pasó con nosotros o quieres hablar de los celos de amigos? Hay que hablar primero de lo que pasó con nosotros todos estos meses. ¿Qué pasó contigo, amigo? Cuéntanos. Yo feliz de la vida. ¿De qué te desapareciste? Yo no me desaparecí, yo sigo vigente. No, 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 no me refiero... Papi, trabajando, haciendo siempre mirándose al frente, en el horizonte, creando tu propia marca, camino, lo que quieras, desapareciéndome como si fuera... ¿No has extrañado? Claro, pero mami, ¿qué pasa? ¿Por qué te desapareces? Ay, no, porque, ¿sabes por qué sí, chicos? Me había enfermado, porque me había operado. ¿Por qué no caminaba así? Pérate, pérate. Así cagaba la cosa. No, no, sí me desaparecí y durante todo ese tiempo no hemos hablado mucho, ¿no? No, no hemos hablado mucho. No hemos hablado mucho. Cada quien ha aceptado sus cosas. Cada quien le suben sus cosas. La verdad es que él no me hablaba porque no quería y yo ni siquiera le respondía a su último mensaje. No, porque yo le hablé, una vez le hablé, para ver cómo estaba, no me respondió. Dije, ah, está ahí nomás. ¿Por qué? No me escribiste. Ah, y otra cosa que voy a añadir a todo esto es que yo me acuerdo que cuando estamos en Arequipa, él me dijo a mí sobre mi cumpleaños que me iba a dar un regalo. A mí, yo no soy una mujer material, yo soy una mujer que verdaderamente, pues, le importa. Vas a sacar eso de mierda, ya. Escúchame, yo le dije, chola, ¿vas a hacer algo para tu cumpleaños? No, porque justo estaba en este trámite, ¿no? Haciéndote, haciéndote todo eso. No, y me dijo, le digo, chola, pero puta, vamos con la gente, vamos a comer algo ahí. No, ya. No me dijo eso. No puedo. Me dijo, me dijo, te llevo de viaje, me dijiste, no mientes. Y mírame a la cara, mírame a la cara si no me dijiste eso. Vámonos de viaje, me dijiste. Claro. Cada viaje, ¿qué es? Un trabajo, ¿cierto? Ahí vamos a los shows, ¿cierto? No dijiste eso. ¿Cómo tú qué crees? ¿Con quién estás saliendo? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Va qué me quieres esquivar? Te recomiendo que pienses y decirme la verdad o no. Prefiero que me mientas porque yo te voy a destruir en este programa. No te voy a meter. ¿Estás saliendo con alguien? Sí, claro. ¿Hace cuánto? ¿Cómo hace tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿De verdad estás saliendo con alguien? No, voy a llorar. Ay, no, espera. ¿Y por qué con otro y por qué no conmigo? ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de vuelo? ¿Y por qué con otra? ¿Quién es? Ketty. Nos acabamos de enterar que Brian está saliendo con alguien que no soy yo. No entiendo por qué no. Si yo sé con los ojos de amor que me ve, pero no importa. No, yo me acuerdo que sí. Que en febrero sí, pues tú me... O sea, le dije, oh, chola, ya. Me dijo, yo quiero un regalo, quiero tal cosa. Tal cosa que... Me tenía abrazada. Tal cosa que... Sí, me tenía abrazada. Yo estaba acá. Yo estaba acá. Yo estaba acá. Yo estaba acá y me dijo... ¿Puedo decir que querías de regalo? Eso es lo que voy a decir porque te voy a funar con el regalo que nunca me diste. Ya. Dile a la gente que querías de regalo porque está bastante emocional y sentimental en ese momento. Ya, yo lo voy a poner en contexto. Mucha gente debe saber ya. Si no que, obviamente, mi compañero ya se acercaba el 18 de febrero y mi papá era el 17 y mi papá ya está bien muerto. Entonces, lo que pasa es que yo le dije a él. Él me dijo, ¿a mí qué quieres de regalo? Ella está... No sé si hacerme algo, no sé. Le digo, pero ¿por qué? Bueno, o sea, a tu cumpleaños. No, es que... Es que... Estamos en el taxi, ¿ah? Yendo a... Es que 17 es cumpleaños de mi papá también y tú sabes que es la última vez que lo vi. Luciana, por favor, ya. Déjame, déjame, déjame. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué quiero? ¿Has visto eso? Ya, escucha, pausa. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Y está... Pero... Pero... Es que yo no sé si es el viejo. Le digo, ¿pero por qué? O sea, vamos a comer todos. Vamos con tu vieja y vamos con toda la gente. No me dijo eso. Qué mentiroso que eres, de verdad. Qué falso. No me dijo... ¿Sabes qué dijiste a continuación? ¿Sabes por qué no puedo hacer nada? Es que me voy a poner culo, pues. Voy a estar a operar, puta. No creo que voy a hacer algo, ¿ah? Porque mira... Yo justo estoy yendo porque tengo que ir. ¿Por qué viajaste? Viajé porque me iba a operar. Tiene que sacarme análisis. Está bien. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Puedo estar llorando porque me acordé y luego me acordé que iba a poner culo. Entonces, ¿por qué voy a llorar y ya tengo culo nuevo? Nada que ver, ¿me entiendes? Pero... ¿Qué empezó más? ¿Un familiar o un culo? O sea, ¿ya estás enterrado o un culo nuevo? Culo nuevo. Culo nuevo. Pero es que es verdad. Es cierto. Aparte no me dijo que íbamos a ir a sendar. Me dijo a mí, ya sabes que íbamos de viaje. Vámonos de viaje. En ningún momento me dijo que íbamos a ir con más gente, ni con Pierre, ni con Ferrer. Vámonos de viaje. Entonces yo me emocioné porque dije... ¡Ay! Me va a llevar a un lugar sorpresa. Y luego... ¿A Chinclairé con quién fuimos? Solos. ¿A Arequipa con quién fuimos? Solos. Entonces... Pero fuimos por trabajo. Ahí no íbamos a sacar show porque en unos días nomás ya era mi cumpleaños. Así que no trates de arreglarla. ¿Sabes qué iba a ser? Pero escúchame. ¿Sabes qué iba a ser? Bienvenida a Tarapota, Roxana. ¡Uy! Justo mañana nos salió un chusito por ahí. ¡Chiquitito! Siempre pensando en el negocio. No sé. Mira, ya. Futuro enamorado de Brian. Tranquila. Solamente somos amigos. Jamás vamos a tener nada. Lo estoy jodiendo nada más porque estoy viendo que se está como que buscando manera de que la gente no piense mal. Tranquila. No estoy buscando manera de nada. Tranquila. No pasa nada. Es tranquila. Ya sabes que joda. Aparte, si que va a ser contigo, me tiene que aguantar. Ok. La joda. Ok. Oye, ¿le contaste que casi te había estado entrando? No. Ah, ya. Bueno. Ahora entiendo por qué me... No. ¿Cómo crees que voy a venir así? Ya, escúchame. La cosa que él me había dicho a mí me había brumido. Me había dicho, ¿sabes qué quieres? Regalo. Yo dije que quería unas converse negras. Y luego no sé qué pasó y luego yo le... Yo te dije, ya. Llego a tu jato. De repente, si no puedes salir, ¿para qué? La comida, pero no. O no. Y me dijo a última hora, no, mira, ¿sabes qué? No vamos a poder hacer nada. Pero déjame pensar. Mira el otro regalo. ¿Ya? Y yo... Ni siquiera se acuerda. ¿Ya ves? Ni siquiera se acuerda. No te acuerdas. ¿Quién eres en las converse negras? Ya sabes qué. Ya sé que me... Sí, eres un hijo de puta. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. No, yo no voy a llorar mierda. La última vez que llores, no. ¿Quieren que les diga? ¿Quieren que les diga? Roxana estaba triste. Estaba muy emocional. Y me dijo que había visto un video en TikTok donde... No sé si muchos lo han visto. Donde tú te hacen una foto nueva con un familiar que ya no está. Te lo dibujan y todo. Y estaba muy triste. Y yo le dije, yo lo busco, yo lo consigo para que pongamos una foto tuya con a Mircito. Y tu viejo. No, no fue así. Sí, sí. No. No era eso. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo una foto con mi mamá, ni mi hermano mayor, ni mi papá, ni yo, ni mi hijo. Juntos. ¿Ya? Y él me dijo a mí que me iba a regalar. ¿De verdad es eso? No, ya, oh, ya. Ya, ya, cálmate. Ya lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. No, no, lo voy a conseguir, como sea. Y no me regaló. ¿Qué? No. No, no, no. Qué amigo de mierda, tío. Oye, cálmate. Hasta la verdad. Ven que yo soy la buena. Así se manipula, ¿ok? Ya me di cuenta, ya. Es una mierda. Pero sí, sí, ese es un regalo que yo. ¿Qué dijo? ¿Qué estamos hoy día? ¿Abril, abril? Febrero, marzo, abril. ¿Por qué te haces así? El maquillaje, el maquillaje. Te estás maquillando con la lágrima. Escúchame. No desperdicé la base. Ha pasado dos meses y no me dio mi regalo. Ok, sí. Mala mía. Yo no tengo una foto así familiar. Yo no tengo una foto familiar, ¿sabes? Y mi amigo en ese entonces me prometió que me iba a dar. Y yo me puse a llorar más, ¿sí o no? Sí, sí. Yo lloré el triple. Y le dije, no puede ser, que no sé qué. ¿Sabes por qué lloré el triple? Porque no te podías mover, pescojo. No tiene nada que ver. Me lo hubieras mandado. Es que no podías dejar de llorar, ¿no? Alguien, muévame. Y la cosa es que yo también me acordé de eso. Dije, ah, entonces verdaderamente Brian no me considera. Porque me promete cosas y no las cumple. Y dije, ah, bueno. Entonces ya ahí nomás queda la amistad. Y ya no hablamos hasta el día de hoy. Ya no hablamos. No, no hemos hablado. Por ejemplo, ya hay que contarles hoy día lo que llegué. Ya, ya. Ok, ya habíamos quedado. Yo les voy a decir algo, chicos. Yo soy una persona que ya está bien. Me deja el pincho ya aceptar mis cosas y mis errores. No es mi culpa. Lo culpa es la gente que me lo tolera. Pero, este. Menos ustedes. Menos ustedes porque ustedes son familia. Pero escúchame. Cállate los chicos o este. Si sañose mierda. Ya, la cosa es que ya. Yo salí de mi casa. Ya les había contado a nuestro equipo hermoso, equipo de trabajo y a mi compañero. De que claro, a mí se me complica. Ahora se me está complicando. Porque ahora no me puedo currarte que soy madre. ¿Me entiendes? Ahora está en las clases presenciales. Está en la huevante. Y eso es algo entendible. Es algo entendible. Que yo no te puedo juzgar. Yo lo sé. La cosa es que ya, bueno. Supuestamente yo tenía que llegar acá a las 4. Entre la ida, recogida y llevada. Y al almorzar y cambiar. Y toda la nota. Sí, está bien. Yo salí de mi casa como a 3 y media. No me acuerdo de que te escribí. Y cuando estaba por la Costa Verde. Yo suponía que iba a llegar acá a 4 y media. Estaba por la Costa Verde. Y justo pasó un accidente. Y la cosa es que hizo mucho tráfico. Demasiado tráfico. Y yo decía, puta, qué pena. Le digo de verdad a la taxista de mierda que me trajo. Este, puta, que sí, que no sé qué. Y la cosa es que me demoré como 40 minutos, una hora. Entonces, el tráfico. Y ya iban siendo las 5. 5 y media. 6 y yo llego, pues. ¿A qué hora era la situación? Acá. ¿A qué hora era la situación? A las 4, Brian. 4, ok. Y eran las 6. Ok. Y en la aplicación, la chica me dice, ¿sabes qué? Aquí ya acá llegó. Y él ya vive, pues ahorita. Está cobrando bien, ¿no? Está subiendo de nivel. Ahora vive en otro lugar. Ahora sí tiene mejor estatus. Ahora sí podemos ser amigos. La cosa es que la chica me dejó ahí. Yo justo no tenía batería en el celular. Tiene como 4%. Yo llamo a Pierre porque, como les digo, yo no me hablaba con Brian. No nos hablamos. Y yo le llamo a Pierre. Y Pierre me dice, puto, estás lejos, me dice. Está muy lejos. Toma moto. Y me corta. Y yo le llamo a llamar y le digo a Pierre, ¿pero para dónde pido moto? Ah, pide acá. Un nombre italiano que me diste. ¿Sabes qué? Por favor, escríbelo. No podemos decir la dirección porque... Claro. La cosa es que ya, la cosa es que sí pasa todo. Dice, sí toma moto. Es como el niño que grita todo el día. Hay un niñito que grita su nombre todos los días. Dile que te presenta su mamá. Y apenas alguien se asoma, el niño se está... Ay, qué lindo. Está corriendo. Qué precioso. Porque el día nos tiene una piedra en el dirección. Definitivamente. Va a ver el video. El maio, el maio. El maio. Le rebota y... Cagó. Cagó. La cosa es que cuando yo llego... No, perdón. Pregunté a las motos, que supuestamente son de esta zona. Nadie conocía este puto condominio de mierda. Nadie conocía. Le di la referencia, nadie se ubicaba. Le pregunté a cinco taxistas y los cinco taxistas me dijeron, no me ubico, pero si tú quieres, tú me guías. Ellos justo recién se acaban de mudar y yo no me ubicaba. Entonces yo dije, puta, ok. Me quedé parada porque supuestamente Pierre a mí me iba a pedir taxi. Porque a mí lo último que me dijo fue, ¿sabes qué? Quédate ahí que yo voy a pedir taxi. ¿Quién en su sano juicio sale de su casa a un lugar nuevo sin suficiente batería? Yo. Ok. Solo quería recalcar eso. Yo y más personas. No. Porque yo pensé... Es que yo pensé que el taxi me iba a dejar en la puerta de tu puta casa, ¿sabes? Ah, ok. Yo no tenía la culpa. Ah, ok. Y la cosa es que cuando yo pregunto, ninguno sabía. Entonces yo me quedé parada porque dije, ok, ellos van a pensar que soy imbécil y yo no soy imbécil. Yo me voy a quedar acá, esperando que venga mi taxi, que ellos me van a mandar que por A o B yo voy a adivinar cuál es. Por A o B se iba a estar... Yo estaba así. Jovencita. No. In driver, le dije. Sí, jovencita. No, no, señor, no quiero. No, 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 no quiero, no quiero. Yo cobro caro, señor. No, pero se me miraban raro, sí, horrible. La cosa es que yo estaba así y pasaba un taxi. Puta, ¿será ese el taxi me han pedido? ¿Será ese? Pero no me está mirando con cara que quiere pasajero. ¿El taxi será? ¿Será, puto? ¿No será? ¿Será? Ya, la cosa es que sí pasó y yo estaba anocheciendo. Entonces, yo en mi cabeza me estaba recreando imágenes ya porque yo dije ya, ahora falta que Pierre le haya dicho a Brian y Brian, como no nos hablamos, le haya dicho, puta, entonces que se joda, que venga sola, que la van a venir tarde. Yo estaba así, puta, sí, que Brian, que Brian es un hijo de puta. Decía, yo seguro no va a venir, este no lo va a mandar a Pierre, va a esperar que yo vaya sola. Mi cabeza, sí, a súper malaza. Y yo ya estaba a punto de acordarme por completo el número de mi mamá para llamar a de un público y decirle, mamá, por favor, pídeme taxi porque estoy perdida. Estamos perdidas. ¡Perdidas! Perdidas, perdidas. El taxi me costó 34 soles para venir acá. Chíflale. ¡Ay! Y si yo me iba, iban a ser 34 soles más. Dije, está huevón, no me voy a ir gastando esa plata. Entonces, mejor veo la manera porque soy una mujer fuerte que va a encontrar el lugar. Y justo pasó un taxista y le dije, señor, ¿conoce este condominio? Y me dijo, sí, sí, pero no me convenció. Entonces, yo traté de decirle el cruce y me dijo, sí, sí, sube nomás. Entonces, yo... Sí, sube, 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 sube. No bromees con eso, no bromees con eso porque te van a cancelar. Sube nomás, sube, sube. No bromees con eso porque te van a cancelar. Piensa, piensa rápido, piensa rápido. Sube, sube porque sí conozco, señor. La cosa es que yo me subo y yo justo, yo justo ahí estaba movilizando con full, con tinder en las aplicaciones, más no en efectivo. Y yo digo, puta, con miedo. Dije, puta, ahora falta que nadie esté, todos estén adentro. Y busco mi billetera y justo tenía seis soles. Cinco soles, perdón. Tenía cinco soles. Y entonces el taxista va, no, pum, ya me está ubicando, así creo que es acá. Se mete, todo. Y me deja, señorita, llegamos. Entonces veo el nombre del condominio. Entonces yo agarro y digo, ah, puta, va acá, señor, muchísimas gracias. Me bajo, todo. Y veo de lejos, pero una pulga, levantándome la mano. Era Fiorella. Y mi corazón se regresó, pero a la vez estaba molesta porque yo pensé, yo dije, puta, nadie me iba a buscar. O sea, si saben que yo soy bruta, ¿por qué no me van a buscar? No estaba cerca ya, pero puta. Quiero que, antes que sigan, claro, quiero que recuerden todo lo que está diciendo de ella misma. ¿Ok? De ella misma, porque lo mismo que ella piensa de ella, nosotros también. ¿Ok? Sigue. Ya. La cosa es que yo dije, puta, seguro nadie me iba a ir a buscar. Me estaba sintiendo mal, de verdad, gente. Yo casi lloro en el paradero. Dije, puta madre, va a quedar acá hasta de noche, que no sé qué. Y la vi a Fiorella que había estado afuera. Pues no, este Fiorella me dice así. Y la vi con el celular. Y Corta me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, es que Brian, No puede ser. Y se fue corriendo a buscarte. Ay, perdón, tiene flaca, ¿no? Bueno, Fiorella agarró y me dijo, ¿sabes qué? Brian dijo renegando, salió diciendo que te iba a ir a buscar. ¿Suena mejor así? Es que no, se fue renegando. El problema es. No, fuiste renegando. Fui renegando. Salí renegando. Fues asustado, fuiste asustado. Salí renegando o no salí renegando. Ay, estás acá. Salí renegando. Después, a la cuadra número 5, porque también soy huevosa ni sin billetera. La cuadra número 5. La cuadra número 5 me dijo a mí mismo. De repente, la han robado. ¿Y qué tal se la secuestra? No. ¿Cómo le explico eso a su vieja? ¿Cómo le digo? No, señora, vino a mi casa, pero no sé. La persona del ser. Por allá, la han estrenado. ¿Puedes poner pito? Yo no quiero terminar como el otro. No queremos terminar con el otro. No, yo me asusté. Me asusté porque dije, no, esta nena es media bruta. Se va a desesperar. Va a caminar de un lado a otro. Pero como te asustaste si me iba a pasar algo, te asustaste de que no ibas a ser el primero. De estrenarlo, ¿no entiendes? Que te iba a pasar algo. Ah, ¿sí? ¿De verdad? Ay, qué aburrido. Bueno. Ya, la cosa es que cuando me dijo eso Fiorella, yo me emocioné. Porque dije, entonces no es tan molesto conmigo. Qué lindo. Entonces, yo con la que... O sea, de verdad, yo había venido con todo mi veneno. Y cuando Fiorella me dijo eso, mi corazón se puso de arcoíris, ositos y todo. Y dije, uy, lo quiero ver, lo quiero abrazar. Y estaba ya viviendo una pelúcula de alto al crimen. Uy, y ahora hay que buscar pruebas en la calle. Y yo me fui a... He estado en el punto, pues. En el último punto he estado para ahí. Piensa, piensa como Sherlock. Piensa. A ver, esta negra, donde haya luz se ha ido. Eres un imbécil. Y yo todavía dije, puta, no puedo haber chapado un taxi para un real, cargar su celular, alguna huevada. Pero esta cojuda nunca anda con cargaron. No, ya estaba ya. Y hasta que me llamó me dijo, ya está, calla. Ay, ay, ay. Se te regresó el corazón al cuerpo. Ay, ay. Ahora sigo molesto. Regresé. ¿Por qué? Pero sí se preocupó. A mí me pareció lindo justo cuando él abrió la puerta. Sí, quiso hacer el molesto. La táctica de todos los hombres cuando se quieren hacer los molestos. Pero nosotros ya tenemos una táctica para que ya no sé, le quite el enojo. Sí, no Fiorella. Una táctica que nunca falle. Así de... Suicita el huevo. No. No hice eso. No llegamos tan bajo. Pero... No hice eso, pero le di un beso en la mejilla. Suicita el huevo, así. No, perdón. No puedo quitar esa mirada de mi cabeza. Ahí todo... Está todo mojadito, así. ¿Qué hay? Yo me decía que es asco, pero no. Yo soy mamona, así que perdón. No puedo. Ya, la cosa es que sucedió eso. Y él se alegró de verme. Y yo, no, la verdad, me llevó al pincho. Pero me gustó el hecho... Ah, güey, sí, también me gustó verlo. Pero me gustó el gesto que tuvo de salir. Yo pensé que él no iba a salir. No ibas a salir. Yo pensé que iba a salir a o pierre o fiorella, pero no tú. Yo estaba asado. Pero saliste. Estaba asado porque primero renegué. ¿Por qué chucha sales de tu casa con poca batería? Segundo. ¿Por qué no te ubicas bien? Tercero. ¿Cómo? Yo le dije, oye, ¿cómo? ¿Dónde mierda está? No, que se ha parado y que no sabe dónde está y que la puta madre. Después dije, esa cojuda nunca carga efectivo. Tuve que salir a buscarte, a ver si tenía suerte. Y hemos estado, ¿qué? Media hora esperando, tratando de ver si estabas viva. O sea, porque te puedes haber perdido, pues, cojuda. Yo lo sé, pero yo me quedé así, paradita, así, inmóvil. Me quedé parada. Me miraban como que parecía puta, pero yo estaba ahí. No me importa lo que piensen los taxistas. Me tocaban el claxon. Te juro. Dicen, no. ¡Mira! Sí, me silbaban, todo. ¿Cuánto? Y yo decía, no, vamos a quedar caqueta. Va a llegar mi taxi en algún momento. Va a llegar pierre o fiorella. Nunca me imaginé que iba a ir a mi encuentro, Brian. En medio camino me di cuenta que no tenía plata. Dije, puta, creo que mejor me voy en taxi. Ese es pendejo. No. Puta madre. Y comencé a caminar hasta la puta. Me alcanzó para un pucho. Agarré mi puchito. ¡Está huevo! Y escúchame, yo justo como le digo a Fiorella, yo sé, yo sé que tu vida ha estado aburrida estos días, sobre todo con talavera. Yo me imagino completamente. Pero llegué yo y mira todo ese sinfín de emociones que te he hecho sentir. Mira, primero, se molestó porque fue a buscarme. Para empezar, caminó, luego se preocupó, luego se alegró cuando me vio, se fumó su cigarro y luego le dieron ganas de cagar. ¿Quién te ha hecho sentir eso? Puta, hay uno ya, viejito. ¿Quién te ha hecho sentir eso? Yo, nada más. Ese cigarrito ya abajo. Acá me estaba pensando, Roxana. Pero bueno, la cosa es que estoy... Me da gusto verte, me da gusto ver que ya te puedes mover y ya estás... Y no sabes cómo me puedo mover. ¿Ya lo puedes estrenar ya? Sí, claro. ¿Sí? ¿Ya te he hecho idea? No, pero yo, normal. ¿Que me tiene que dar un go para tirar? No. Claro, te tienen que dar un go. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Es igual cuando te operan o algo. Bueno, chicos, entonces inauguro. No importa, el doctor no me ha dicho nada, pero el que quiera ser primero, por favor, suscríbanse a Premium. ¿Sabes qué debes hacer? ¿Abres tu OnlyFans? ¿Me entiendes? Claro, abres el nuevo... También, abres tu OnlyFans, cobras 5, 10, 15, 50 y 150 para un pase VIP. De todos esos VIP, puta, imagínate. Imagínate que se metan 500 super VIP. 150. 150 dólares, ¿ah? 150 dólares. 500 que quieran participar por el sorteo de inaugurar eso. Imagínate. ¿A quién he visto hacer eso? ¿A quién he visto hacer eso? ¿A cuántas putas sigues en OnlyFans? No, no, en OnlyFans no. ¿A cuántas padas? En OnlyFans no. ¿En dónde? He visto en Twitter. Te juro, oye, en Twitter aparecen... Y ni siquiera tienes que seguirlas. ¿Te aparecen en el inicio? No, no, no. No te aparecen en el inicio, amigos. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Chato madre. ¿Quieres ver? Te aparecen a ti porque tú ves calatas en el Twitter. Más no, porque a mí no... A mí me sale... No, ¿para qué quieres ver calatas en el Twitter? A mí me sale Dios en el... ¿Puedo verlo en tele? Ya te está, a ver. Ahorita lo busco. Ahorita lo busco y aparece, mira. No va a salir ninguna calata. A ver. Espérate, espérate, espérate. Mira, no le vamos a dar publicidad tampoco. No, la vamos a mostrar, pero yo quiero ver. Ya espérate, ahorita lo encuentro. ¿Esta es? ¿Esta es? No, no, esta no es. No, no es. Esta no es. Ya, pero ¿por qué? Ah, pero sigue hablando. Yo lo busco, yo lo busco. Yo lo busco. Ya sí, amigos. Entonces acá vamos a ver cómo Brian busca sus putas en Twitter. Es que aparecen de la nada. No te aparecen de la nada. ¡Ay, aparecen de la puta! A mí me sale cuando yo ya entro a Tendencias o a Hashtag, esa mierda que hacen. No, no, no. Y a veces me salió, oye, cuando salía este... ¿Cómo se llama el presidente? Castillo, Castillo. Ah, Castillo. Y dije, hoy, ¿qué fue con Castillo? Entro y el primero que me salió era una chica que le están metiendo. Este es antebrazo, ¿verdad? Sí. Tuve la entrega súper poco. Ah, un first thing. Y yo dije, este no es Castillo. Dije, empecé a bajar y seguía más. Y salía más. ¡Eso es un Castillo! Sí, en Twitter. ¿Por qué cuando...? Quiero hacer el ejemplo. Tú buscas calatas en Twitter. No busco calata. Y si busco calata, está bien, no busco calata. No, está bien, no hay ningún tipo de problema. Pero no te niees. No mientas por convivir, ¿sabes? Carajo, acá estaba. Tienes que admitir. No sale, no sale calata. Chica que sale con Brian, de verdad es que no. Yo la voy a encontrar. Él es así todo el tiempo, mira calatas en su celular. La voy a encontrar. Le da flojera prender la luz en su cuarto. Alexa, préndeme la luz. Tiene el puto botón acá y puede hacer así y no lo hace. O sea, va a prender la luz porque ya te escuchó. Alexa. O sea, que con cualquier perra que escucha hace caso. Es un automático. Ah, yo pensé que era por tu voz. Bueno, entonces, así, pues, así pasó, así pasó. No va a salir tampoco. Y así, amigos, así ha sido nuestro tiempo. Sin vernos, estuve muy triste porque de verdad lo extrañaba. Yo también te extraño. Oh, qué lindo, de verdad. Me alegro que tu vida se haya puesto en orden antes y después de la operación. Que hayas tenido un momento C mientras has estado subiendo historias y luego borrándolas. ¿Cuál historias? Yo nunca borro, hijo de puta. Yo cuando subo algo lo dejo ahí para que lo vean. Ah, bueno, me pareció que lo borraste. Sí, para que me escriban y luego me digan, ¿sabes qué? Yo soy molesta por lo que vi. No, estoy... No, 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 yo estoy comentándole a la gente, o sea, yo no borro nada. No están las calatas, pero si alguien en Twitter, acá... ¡No! Si alguien acá ha visto una calata en Twitter sin seguirla, por favor ponga, sí soy. No, claro, te puede salir cuando salen las tendencias en Perú, sí, y tú entras. No, es que salen en tu inicio. Pero en tu inicio, no, bueno, ya, está bien, sí tienes razón. Es que ellas pagan publicidad para que te salgan en el inicio, ¿no te das cuenta? ¿Qué clase? A mí me sale solamente claro Movistar. Segmentan, bruta. Segmentan de hombres de 18 a 50. Es un público objetivo. Ah, yo no sé, mí, no sé. Por eso te digo, ¿abrirías OnlyFans? Sí, claro. ¿Cuánto cobrarías? Es que no sé cuánto. El más barato es 5 dólares por foto. O sea, 5 dólares al mes. Pero que tiene que ser bien explícito, güey. No, ay, tú le pones el nivel de... Pero ¿sabes lo que me da palta? De que después se roten eso y al fin y al cabo, puta, ya no la gente quiera pagar porque ya tengan un huevón o huevona que esté rotando las fotos que suben. No, se pagan. No, yo sé, pero... Me voy a chocona. Pero nunca aplasta. Mira, le suena González. Ya, pero ¿se rotan sus fotos? Claro, están en Telegram. Pajero, ¿verdad? ¡Escúchame! Y así dice que no, es pajero. Es tus manos. Tienes callos. Son por el gimnasio. No, pero yo sí lo haría, pero creo que se rotaría una foto. Si me haría falta que mi hermano le mande una foto mía, ¿no? Decir, ay, mira a tu hermana. Un amigo de él le digas, ay, mira, me gusta a tu hermana. En Telegram. Ay, no. Siento que mi hermano así no le gustaría verme así. Son riesgos que uno... Sí. Carias si se filtra un video porno tuyo. ¡Uh! Yo estoy preguntándome por qué no se filtró hasta ahorita. Puta madre, esta concha. No es que sea fría de verdad, pero es que yo digo, Dios mío, eso me haría una fama. Y ahí sí me vuelvo puta. No sea. Y yo podía cobrar. Y me digan, no, ¿y sabes qué? Quiero que me hagas lo del video. Ya. Espalda, espalda. No, no, mentira, es broma. Igual, si es que en algún momento se filtra un video mío, yo sé de quién pudo haber salido. Porque no soy tan estúpida de... Iba a decirme estúpida. ¿Qué, qué, qué? No, iba a decir... Yo sé si no, hombre, no soy tan estúpida. No soy tan estúpida de reenviar mis mismos videos a cinco, ¿me entiendes? Ah, ya. Y eso me hubiera confundido de ver a quién. Es como que tú me envías video a mí y a Fiorella y cuando se filtra, tú no vas a ver... No sé a qué reclamar. Entonces, iba a decir algo así, que claramente no lo he hecho, obviamente que no. Ah, claro, por eso te retractaste. Sí, por eso pensé antes de decirlo. Como tú hablas más rápido lo que piensas, mientras estabas hablando... Claro, pero como yo iba a decir, de que si es que un video se filtra, yo ya sé de quién fue, quién lo sacó. Ahora, escúchenme, para que quede claro, porque acá la gente... Ay, soy muy mal en la cama, soy muy malísima, de verdad. Malaza, malaza. Escúchame, gente. Nosotros no estamos promoviendo que ustedes se filtren los packs. Ah, sí. No, 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 no. Tampoco está penado eso de que se filtren los packs de una a otra. Sí, no lo hagas. Ahora, lo que hay en Telegram, ok, se filtra, sí, pero es de gente que sube ese contenido... Claro, claro, obvio, obvio, obvio. ...para venderlo y está bajo su consentimiento en teoría, ¿no? Sí, sí, la gente se roba las fotos y lo pone en todos lados. Claro, eso sí está mal. Eso sí está mal. Estás cagando en el negocio a alguien que evidentemente lucra con eso. Por eso es que yo no me jalaría mucho a OnlyFans porque sí, pues me cagarían, por así decirlo, en el negocio. Uno, dos, regresando al tema ese, que si se filtra, me daría vergüenzas que llegue a mis hermanos o a mi mamá y que mi vieja lo vea o que mis hermanos... Y te saqué tu mierda. Más que eso, creo que normal se me pega ya, pero cómo desvé esa huevada, ¿me entiendes? O sea, cómo ve a su princesa en situaciones así, como que... No, es como que se llame mi vieja. No, Dios mío, no puedo imaginarme esa mierda. ¿Cómo está ahí? Oye, ¿qué fue, man? ¿De verdad es esto? No, yo sé, yo sé qué, yo sé qué. Que chuchas es una araña, una tarántula. Casi te cambia el nombre. Brian, yo sé que Brian me llamaría muy rápido. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Casi me cambias de nombre? No, no, que deberías de cambiarle el nombre. ¿Casi me cambias de nombre? Deberías de cambiarle el nombre, dije. Yo pienso, yo le dije eso, que está hablando, qué horrible. Ves tus celos, psicópatas. Pero tú... Estoy hablando contigo, estoy hablando contigo, estoy hablando contigo. Y quiero saber por qué te podrías equivocar. Yo pienso lo que vas a hacer porque sí te mando la mierda y el programa se queda ahí, ya. Ya, yo nada más, ya, puta, piensa lo que vas a hacer porque te juro que yo te mando la mierda. Solamente quiero ver por qué te podrías equivocar. Ah, no, no, no. Ah, ya, ya, ya. Yo me imaginé otra cosa. ¿Qué cosa? Ya, puta, qué cosa. ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Yo siento como cuando mi sangre se calienta, weón, así por dentro. ¿Qué cosa? No, yo pensé que iba a ser otra cosa, pero no, no. Eso cagón, pe. ¿Nos pensamos ya? ¿Sabes lo que a mí me da risa este hombre? Que seas el asquiento, que seas el digno, ¿sabes? Eso es lo que yo admiro de ti, de verdad. Tú deberías de ser actor, ¿sabes? Esa cara de decir... ¿Te acuerdas de esa historia que yo grabé y que me acerqué y tú me esquivaste? Ya, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Te salió bien linda. Sí me acuerdo. Te salió tan bien que la gente te creyó que verdaderamente no querías besarme. Mira estas conchas, su madre. Me dice, ¿verdad? Una historia. Ay, ya, muchas gracias. ¿Por qué? Y se comenzó a cagar de risa y yo... Porque había una cámara en el frente. Ah, tú con cámara te vuelves loca. No, porque... Ah, tú con cámara dices... No, el que se vuelve loco aquí es C, porque borracho te toca la puerta del telo. Ay, me dijiste que eso no lo diga. Eso lo puede borrar Pierre, no importa. O sea, decimos otra cosa. No, lo va a sacar en edición. Lo va a sacar. Abre. No. Ábreme la puerta, que quiero dormir. ¿Qué estoy haciendo después? ¿Qué estoy haciendo? Abre, abre. Abre, abre. No, yo sé que yo le cuente cuentos, pero tranquilo, estaba jatísimo, no lo sentí. Roxana me llamó a su cuarto, porque evidentemente solo lo único que quería era que escuchara cómo estaba. ¡La vas a matar, perro! Ah, sí, lo que pasa es que yo me estaba bañando, gente. Y yo creo que no lo hemos contado. Ese tragaluz era... Estaban tirando. Y él me llamó, Brian, Brian, ven, ven al toque. Y digo, ¿qué fue? Yo, ¿saben tú? Ella abrió la puerta del cuarto y él entra. Y me dice, escucha, escucha. Le estaban matando a la chica arriba. ¿Qué fue? Y me dio miedo, por eso yo lo llamé. De verdad, parecía que la estaban haciendo. Sí, sí, me dio miedo. Por eso le dije, Brian, ven, cuídame, porque qué feos gritos. Están penando, dije yo. ¡Ah, la mierda! Qué feo cacha la gente a veces. A veces no se da cuenta, ¿no? A veces no se da cuenta. ¿Tú has comido alguna vez que no has estado haciendo el delicioso? Sí. ¿Y te gusta? No, paltea. ¿Por qué? Paltea. Si eso nos gusta a las mujeres. Si dices un... ¿Qué? Pero qué lindo, de verdad. Es que... ¿Qué? No, no, no. Ay, pero no, yo... Yo sospe... Pero cuando haces eso es porque lo estás disfrutando, ¿sabes? Claro. Y entonces yo pienso que la mujer al ver eso que el chico hace... De que uno no lo puede disfrutar, pues. No, sí, claro. Entonces se tiene que concentrar en otra cosa. Pero cuando el chico disfrute y la mujer ve que el chico disfrute es porque sabe que lo está haciendo bien. Claro. Pero qué feo es venirse a los cinco minutos haciendo. ¿Qué sienten las mujeres cuando un huevón se viene al toque? Lo primero que queremos hacer es buscarnos a otro que nos termine la chamba. A mí me pasó eso. Ni bien. Lo puso ya. Ah, no, pues. Cinco minutos bien dado. Ah, no, igual me voy a ir con otro huevón. Le dije, ¿sabes qué? Mi mamá me está llamando. Sobre me tengo que ir y me voy con otro que termine su trabajo que no hizo. Ah, la mierda. ¿No sientes de que a su... Le encanta este huevón que no se puede resistir las ganas de venirse? ¡Precos de mierda! No, ya, ya. Pero me refiero a... Ya, pero ahí es... No, no. Me refiero a él. No lo hace siempre. Ya, un huevón que no lo hace siempre, sino que este día estuvo muy arrecho. Y dijo, no, no, espera, no te muevas. No te muevas. Jamás me cagaste. Yo, yo, yo. Ay, no. Ay, me cagaste. Ya, pero si es así, sí, porque me está diciendo que no me mueve y yo por joderlo lo hago. Pero sí que no te avisa. Espérate, espérate. Espérate, ahorita, dame 20 minutos nomás. Yo en 20 minutos estoy. Y después está. No, es lo peor de la vida. Qué decepción. En realidad, no. No, no. Pero si fuera así, puta, un punto menos, pues, ¿no? O sea, no me voy con otro, pero sí es un punto menos porque... Porque otra cosa que te digan, no sabes qué, ya casi, y tú como que paras, o si por joder lo quieres hacer y se viene, ya, pues, atenta a las consecuencias. Pero si ya se viene y todo, ahí sí, lo puedes decir, puta, entonces sí le gustó porque lo hizo rápido. O se viene tan rápido. O no sé. Igual a mí no me gusta cuando lo hacen rápido. ¿No? El pincho, no, sí. Ya, ya, dices, no, ya estoy descartado. Sí, no me gusta. Es que tienes que disfrutar. O sea, al final acabas disfrutando él solo. Se pone a pensar en él solo, no en los dos. ¿Cuál es el tiempo prudente para Roxana Molina? Ay, qué vergüenza. Estamos hablando de tiempo. Si dices que cinco minutos no está suficiente. No, es que, mira, es que, escúchame, yo a veces que lo he hecho, nunca he tenido un tiempo controlado. Dicho, ¿sabes que ya va media hora, ya va a ser? No, pero sí me he dado cuenta que siempre cuando pasa, pasa una hora, hora y media. Es que lo disfrutas, empiezan con besitos, que se tocan los ajitos. Ah, ok, ok. El preámbulo, bravazo. Que a mí me gusta es así, claro. Ok, bravazo. El preámbulo siempre dura. Yo te hablo del acto coital, desde que... Yo sospecho que es desde media hora de que ya estamos ahí. Habrán pasado media hora de que estamos en el jueguito y de ahí la hora que queda, tal cual. Porque, ¿cómo disfrutas tú? Ah, que tienes... Veinte minutos de... No sé. A menos que es en el baño, ¿me entiendes? Es un rapidín, que estás en un tono y te metes al baño. O estás en tu trabajo y te metes a la oficina, por ahí. Ya, eso sí te entiendo, al toque. Ya. Pero si estás en tu cuarto, en la cama disfrutando, ya, fuera de los toquesitos y todo, tan rápido. Oh, pero yo te digo que yo no me he dado cuenta del tiempo. Ya, ya, ya. Yo es como que me doy cuenta de que hora empieza... Esos cinco minutos los sentí como horas. Ah, pero ese tiempo yo no lo he sentido como una hora. Yo lo he sentido rápido. Y después me ha pasado, me ha pasado que cuando yo me he dado cuenta de que hora se hagan cuentas. Y tan temo, tan temo, pero que no se siente. Y cuenta y después de haber dado lo mejor de sí, ¿no? Sudado como mierda, así, con un pre-infarto. No, pero está bien disfrutado. Pero lo que me voy... No, porque tú estás... Después de tirar lo que dices es... Ya. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Está poquito? No, yo no he dicho eso. Es como que se termina, ya se disfrutó y yo veo la hora y digo, ¿y qué es? Uy, pero tan rápido se ha hecho tarde. O sea, tan rápido se ha pasado la hora. Ponte, a ver, me expresé mal. Tú y yo hacemos el amor. Ya. Ok, lo disfrutamos todo, terminamos malísimos. Ya. Y yo digo, ay, ya, amor, ¿qué es la hora? Empezamos a las 5 y son 6 y media. ¿Qué tan rápido ha pasado? Ni siquiera he sentido. Ni siquiera he sentido la hora y media que ha pasado. Porque hay personas que cuando tienen relaciones, créeme que esa hora, hora y media, están irritados ya. Les duele. Ya dicen, ay, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? Yo no lo siento así. Yo empiezo bien y acabo bien. Pero yo no me di cuenta del lapso, el tiempo que pasa. Yo no siento esos 59 minutos que pasan. O sea, no me molesta. Es como si para mí hubieran sido 5 minutos bien disfrutados. Ya, tenemos la misma edad, ¿ok? 29 años. 28, 29. Ah, eres mayor. Ay, cosita. Ay, cosita, la vieja. Ya, pues, señor, tengo fiebre. Sultra madrastra. Tengo fiebre, señor, un caldito, por favor. Ya, tómate este, entonces. No, tómate este que te vamos a preparar. Ah, ok. Yo no sé. Ya. Tenemos casi la misma edad. Solo nos llevamos por meses. Ya. Que la percepción que tú tienes acerca de las relaciones sexuales son muy diferentes. Anda, no, imposible. No te cuento lo de eso. No quiero caer en la redundancia de que porque tú eres mujer y yo soy hombre. No. Ya. Simplemente me estoy dando cuenta de que tú, para ti, un buen sexo debería durar de hora a hora y media. Claro, porque siempre ha sido así, ¿ya? Ya. No es porque yo digo, ya empiezo esta hora y tiene que acabar, no. Ahora, solo quiero entrar en un detalle antes de seguir hablando. O sea, él se viene una vez. Ah, sí, claro, obviamente. Ok, ahora. Yo no dejo que se venga más. Público presente. Porque ahí empieza una hora más. Público presente. ¿Pero por qué no entiendo? Es que para mí, es mi percepción de la vida, yo creo que de 20 a 40 minutos es una buena relación sexual. Pero es que depende cómo lo disfrutas tú, pues. No, 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 no. Yo no, y no estoy hablando por mí. Estoy hablando de cada burla. Uno siempre tiene que entregar lo mejor de sí para que la otra muchacha esté... Y tú estás así, orgulloso de tu obra maestra, de lo que acabas de hacer, para que te digan, te voy a llamar otra vez. Y tú digas, por favor, recomiéndome con tus amigos. Entonces, para mí... Qué imbécil, ya. De 20 a 40 minutos. Que lo que tú duras, sin juegos ni nada, simplemente de frente. Con juegos y todo. O sea, sin juegos. No, sin juegos, dime tu tiempo. No, no entiendo. O sea, fuera de... Es que tú has dicho el acto coital de hora, hora y media, con juegos y todo. Ah, ya, hora y media, con juegos y todo. Ya, el mío de 20 a 40 minutos, con juegos y todo. Ah, la mierda, tan rápido. No es que te diga precoz. Ojo, no, no, no. Sino que es como que... ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo pienso que es... Ahora. Escúchame, déjame terminar la idea. Chicos, no vayan a pensar que digan, ah, puta, yo también lo hago igual y se me viene rápido. No, creo que depende de la mujer. O sea, bueno, a mí me gusta. También el estándar de calidad del... ¿Cómo se dice? Del artesano para hacer su obra maestra, ¿no? Claro. Claro, porque si tienes artesanos que se toma su tiempo y están ahí como que... No, no, no. Es que se suele decir... Ya, escúchame. Uno llega como... Listo, voy a hacer mi chamba. Ya, a mí me ha tocado también así, ¿ah? A mí me ha... Eso eres tú. A mí me ha tocado también uno así y el tiempo no ha sido menos. Sin tema de juegos ni nada. Es porque a mí me gusta así. Entonces, ya, yo entiendo... ¿Estás quedando mal? No, 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 no. Por eso quiero terminar la idea. O sea, por eso quiero terminar la idea. Hay hombres que realmente se hacen 20, 40 minutos y está perfecto, ¿sabes? Pero también va de la mano con la pareja que tienes. Yo, por ejemplo, he estado con chicos que sí, efectivamente, han tenido menos tiempo o les gusta hacerlo rápido, pero a mí no me gusta. Ok. Porque no solamente eres tú, yo también soy yo y también quiero disfrutar. Pero si tú no vas a disfrutar a mí, si los dos no vamos a disfrutar, puta, vete a pagarte una puta. Y yo estoy... Pero, espérate, pues. Entonces, supongo yo que en este caso es como que... No sé, yo cuando estoy en ese acto me siento en una película porno, me siento en una película romántica. Me imagino escenas. Tú estás ahí en tu casa. No, a ver. Que te toque la puerta. Señorita, ¿quiere que le arregle la cañería? No, escúchame. Entonces, yo me creo mientras que los besos, mientras que me toque y toda la cosa. Yo me creo una película y me ha pasado porque a mí una vez me tocó un chico que nunca habíamos salido para nada, ¿ya? Nunca habíamos salido para nada. Solamente fue así y así nos conocíamos y todos éramos amigos. Y un día así fuimos a ver películas juntos. De verdad, la intención era ver películas en su casa. Y no sé cómo al final terminamos haciendo las cosas. Y a uno le gustó tanto la manera en cómo de repente... No solamente yo, pero es que yo tengo mi manera como me gusta. Pero si no te voy a llevar por ese camino, puta, a lo mejor no tiramos. Y le gustó tanto que me dijo, puta, nunca me había pasado algo así, bueno. Siempre yo tiraba y, puta, hacía esta vaina 20 minutos así, ya está, la fracas ya está. Pero tú, no sé, es diferente. Como miras, como no sé qué huevada me habrá dicho. Y yo supongo que yo después saco mi cuenta y digo, puta, siempre hacía así una hora, hora y media. Yo puedo decir más, pero la gente no me va a creer. Pero el tiempo mínimo, una hora, 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 hora y media. Que yo acabo bien y el chico acaba muy bien. Porque los dos acabamos desgastados y cansados. Yo te digo, de mi forma, de mi manera de ser, tú dices, no, que las mujeres... Yo quiero salir satisfecha y no. Hay mujeres que también de repente duran así, está bien. Y yo digo, a mí, yo entre 20 y 40 minutos... Cool, cool. A mí, tú dame dos minutos y yo ya estoy ya. Tú dame dos minutos y yo ya... Ya que la buena noche. Ay, no. Uy, perdón, perdón. Te metí un combo. Pero si son de 20 a 40, yo creo que está en el estándar. A ver, gente, gente. No, está bien, no es menos, no es menos. Acá, gente, gente, gente. No quiero quedar mal. No, estás quedando mal. Siento que mi pinchula se acaba de reducir dos centímetros. No, no está mal. Está bien, creo que cada uno tiene su tiempo. Aparte que es dependiente de la conexión que tengas con la persona. O sea, yo pienso... Solamente no vamos a rondar. A o B. Ya, escúchame, pero antes de que decían ustedes... Es depende. Antes... Es depende, sino para que... Escúchame. Depende, porque a veces dura poco, a veces bastante. Claro. Dependiendo de... La situación, de todo. De cómo se encuentran las dos personas. Pero si hablamos netamente... Claro, pero... Solo sírvete, ya, sírvete. Sí, no, qué horrible. Ya, amor, ya, sírvete. Yo me echo, yo me echo, yo me echo. Yo me voy a concentrar para que se pare, no te preocupes. Pero escúchame, a mí algo que me ha pasado, no sé si te habrá pasado y te pregunto, de que... No sé si has visto mi cuerpo antes de operarme. Todos los cuerpos son hermosos, ya, pero no sé si viste netamente el mío antes de operarme. Vi la foto, vi la foto. Sí, vi, ya, ok. Yo, hablando ahorita de este tema, no sé si te ha pasado a ti con tus chicas, de que... No sé si tú les has dicho a una de ellas que te gusta tanto su cuerpo, que te gusta tanto ellas, que no quieres acabar. O sea, quieres seguir en el momento y seguir tocando y sin sentirlas y esas cosas. A mí me ha pasado, con cada uno de ellos, que eso también hacía de que ellos no quieran acabar, ¿me entiendes? Cuando yo he llegado a un punto en el que ya era un poco, o sea, ya era mucho, ya recién decidían terminarlo y yo también, pero a la vez. Siempre tenía esa manía de ser los dos a la vez, ¿me entiendes? Los dos. Y si es que ninguno... Y si es que, por ejemplo, uno ya estaba por venir y el otro todavía no, el otro lo esperaba. Si yo estaba por venir, entonces había esa conexión de... Yo me di cuenta ya de dónde está la diferencia de tiempo. Yo me di cuenta de dónde está. ¿En cuál es la diferencia? En la diferencia de tiempo de los chicos, en que ellos son unos románticos, ¿no? Escúchame. Pero es que no, es que a mí también... No, es que no, es que es imbécil, estúpido. ¿Es que no te das cuenta que es idiota? No me refiero a eso, imbécil. Me refiero a que de repente te gusta tanto la mujer, te gusta derrapando a la chica, pero no me refiero a que la toques y hagas hora tocando. No, no, no. Me refiero a que te gusta tanto verla como está, o sea, como la ves. Que te gusta tanto que no quieres que ese momento acabe y lo que quieres es disfrutarlo al máximo y llegas al tope y dices, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llego y se acabó. Pero no es que hagas hora, es porque... Ya, yo no estoy hablando de hacer hora. ¿Tú estás diciendo? No. Es que me gusta. Escúchame. Hay gente que se toma su tiempo... Ya, pero ese es el previo, pues. No durante, tú ya hablo durante el acto. Que te gusta tanto la flaca, que sí quieres, pero a la vez no, porque no quieres terminar, o sea, quieres seguir sintiéndola. A mí es la de... Y después de ella te... Aguanta. Así para hacer mi baila. Eres un estúpido. No sé. No sé cómo vamos a terminar hablando de esto, pero solamente queremos saber si eres A... No, ¿cuál eras? ¿Cuál eras tú? Tú eras A, yo sé B. A o B. A o B. Y no estoy diciendo blasfemias, de verdad sí pasa. Estoy segura que de repente a más personas les pasa. O eres así como él, o eres mi team. Y déjanos en los comentarios que van a salir en el próximo video. Es que me ha generado esa duda, ¿eh? Si quieres nos sacamos la duda. Haciendo la encuesta, pues. Claro, claro, pero ahorita lo llamo. Llámalo, llámalo. Uy, no sabes lo que te va a decir. ¿Cómo se llamaba el papá de tu hijo? Muchas gracias, gente, por llegar aquí. Aquí somos hasta aquí. Ya saben, lo van a ver en su canal de Facebook. O en mi canal de YouTube. Van a seguirnos en nuestras redes sociales. Volvimos. No sabemos hasta cuándo. Exacto, yo creo que poco, ¿eh? Poco, creo que poco. Fue una conversación demasiado randa en realidad. Sí, es que como llegó tarde, no pudimos pedir las historias correspondientes que deberíamos haber hecho en el trabajo. Yo ya tenía el tema. Seres entre amigos. Pero tú no quisiste porque me dijiste que mi flaca se va a poner sin los entes. Y dije, ah, güey, no sé lo malo. Nosotros habíamos hecho un pacto. Que cuando trabajamos juntos no íbamos a tener flacos. No, yo no tengo ningún problema. O sea, tú... ¿Por qué te pones nervioso? Tranquilo. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Él es el que rompió la palabra. Ya tiene flaca. Bueno, yo voy a hacer casting para quien quiera inaugurar este foto. En el OnlyFans, en su descripción de la más cara, se va a sortear una cita. ¡Mi culo! Yo iba a decir una cita romántica, una cena, algo chévere, no sé, se van al... ¿Cómo se llama este que está en el Jockey? No sé. Pero igual voy a soltar mi culo al final. Y ya está, pues, ¿no? Si él puede, ¿por qué yo no puedo? Muchas gracias, gente, por llegar hasta aquí. No, se golpeó afuera. Seguro cerraron mal la puerta. Seguro nos van a votar porque estamos haciendo el contenido muy así fuerte. Nos votan ahora. Que soy muy vulgar, discúlpame. Causa, escúchame. Seguro a tu público ahora ya no le va a gustar, seguro yo, porque como se está haciendo con Talavera y como que es bien así, ¿no? Bien nice. Escúchame. Fácil y decir, ay, ¿por qué te haces a piraño otra vez? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando le da...? Yo no me pito. No, ¿qué pasa cuando alguien... O sea, en la boca, si no pito en el video. Es que me gustan los pitos. ¿Qué pasa cuando alguien que no ha tenido tiene? ¿Tú crees que me van a votar de acá? O yo he entrado a este condominio como si fuera lo González, hermano. Con mis ollas en la mano. Escúchame, ustedes no tienen ni idea en qué distrito está ni en qué residencia está viviendo. Acá todo el mundo te saluda aún. Buenas tardes. Buenas noches. Esta porquería ha subido de nivel. Hasta la seguridad. Hasta la seguridad. Tiene esta seguridad. Pase, caballero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? De verdad estoy muy feliz, de verdad.